¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Nosotros ya estamos en otro nuevo video más aquí con todos los chicos. Saluden ahí. Hola amigos, saludos, bendiciones. Pues como pueden ver ya estamos aquí adornando con todos. Así es, con todo, con todo. Ahí está. Teo, ¿qué pasó? ¿Dónde están los enemigos? Desde allá te están atacando, mirá de atrás. Ya se fueron, Teo. Ya empezaron a invadir. ¿Ah, sí? Que no se venga aquí la guerra. ¿Por qué son así? Un respaldo con un tanque. Y al final no fue azul, va. No, es como menta. Bueno, ahí están todos inflando. Ya que hoy es un día muy especial para todos, ya que nuestro amigo y compañero Chepito. Ah, sí. Para tener los bañitos. Ya. ¿Está muy feliz? Ajá. ¿Qué es? Y ahorita supuestamente que está él en descanso. Ajá, hoy supuestamente no estamos grabando. Quedó un día libre. Ajá. ¿Para qué? Para que no sospechen nada. ¿Cuándo? Yo digo que se va a sorprender. Ajá. ¿Cuándo? No, si es una gran sorpresa. Imagínate todo. No, y él como ayer le dijo a Ledy que hoy te descanso. Ajá. Y como no iba a haber nada, así le dijo a Ledy. A Chepito fue descanso, mejor fue desvelado. Ajá, sí, porque la serenata. Porque la serenata la llevamos a las todas las mañanas. Ajá. Yo a medianoche estaba listando. Conozco a medianoche. Conozco a medianoche. Ya va a oír él. ¿Por qué me mencionaron ahí? Va a decir. Me estamos haciendo policía. Ajá, sí. Bueno, hasta mi mamá está inflando de aquí. Ajá. Todos se están inflando de aquí. Tanto poder tengo que dos soplones le pego y uno una vejiga. Dos soplones una vejiga. Ajá, todo se le anda cayendo. Es que no las quiero armar. Va a desplotar. Ahí estamos. Ya estamos bien felices porque más al ratito va a venir Chepes y se va a sorprender. Combina el color, ¿o va a Chep? Ah, sí, con la camisa. ¿Qué color te lo me gusta? La camisa es así. ¿De menta? Ajá. Con sus zapatitos blancos. Ajá. Tiene zapato blanco, Chepes. Ah, sí. No. ¿Tiene, tiene, tiene? Tiene. Tiene. ¿Tiene? Que se lo ponga su zapato blanco y su camisa así. Ah, sí, los zapatos. Ajá. Calidad. Ahí va a estar Chepes tirando glow, glow, glow. Así es. ¡Yay, yay, 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 yay. Ajá, tú leyes. Ya llegué. Mira, Jovan se levanta a tirar la chica. Mira, mira. ¿Qué? Está echando cuerpo, mira. Ah, sí. Qué brazo. ¿Te quiere? Hasta el color te echando, veo. Sí, sí. Él es el doble pie. Ustedes, ustedes, ¿qué esfuerzo están haciendo? ¿Ah? ¿Qué esfuerzo están haciendo ustedes? ¿De qué? Tenés cuidado, Teo, porque Jovan te va a alcanzar. ¿De cuál? Va a ganar de gordura. ¿De gordura? De regalarle todo mi pello, quisiera yo. ¿Hijo, hallo, flaquito? Oh, hasta allá se están yendo las vejiras. Hay que amarrar. No tienen la vejiga, acá se están yendo. Hasta allá van las dos. No, acá se están yendo las dos. Una blanca y una. Va. Ándale, Chico. Todos, Chico, aquí todos tenemos que inflar los cachetes. Ay, de seco. Hasta la Jenny. Ah, sí, solo vamos a terminar. De Jenny las dos vejigas se meten en una. Sí, sí. Sí, sí. Sí, infla un poquito y se la pide. ¿Qué pasó, Teo? Sí. No sirve. No me estabas diciendo ya que si ayer uno fue. Hoy sí. Al fin, puro Teo. Ah, vejiga. No, se están yendo las vejigas, Giovanni. Esos blancos. Vaya. Y también solo termino aquí de grabar, vamos a darle con todo. Así es. Y mira, Teo, ¿no te has dado cuenta de algo? No, mija. Mira. Ah, línea, línea, está. ¿De cuál está aquí? De la Marlin con Isaías. Ah. Hasta yo me quedo asombrado. Sí, vos, línea. Sí, tú estás, línea. Sí, yo sigo, línea, aquí. Las vejigas, dijimos. No. Me estoy blanco aquí, va, ya no más. Ya ni se acuerda, Isa. Hasta la llenita anda. Saluda ahí, llenita. Muy bien, mano. Tiren su beso. Sí, son cuatro. Nena, tiren su beso. Ahí están los mangos, creo que van a dar. Ah, sí. Todo. Abajo de la cama la vas a dar nada. Hasta allá donde están, allá van las plataneras, hasta allá va a haber vejías. Yo creo que hasta el carro lo vamos a adornar, muchachos. Por ahí lo traes. ¿Sos quinceañera será? Sos boda, te vas a casar. Acá vamos a tener boda, así, ¿eh? Ah, sí. Mami, ¿qué te la dijeron casarte, mami? Cuando es boda, hasta el carro adornan. No, porque ya no me voy a alcanzar para el divorcio. En casarte, en salirte de blanco. Porque hay para mirar con mi esposa, que yo me fui así, solo la fui traer. ¿Juntados? En ese tiempo. Y más que la mamá de ella me dio la oportunidad de llevarla así, pues yo solo la fui traer y hice dos pedidas y la traje. Pero hay chavas, ¿no? Ellos si no salen, casados. Por eso te he preguntado. Camilo, Giovanni con Manuela, solo juntados. Fueron robados. ¿Y vos, Mar? ¿Cómo estás? Yo estoy soltera, estoy bien. Estoy sentada. Por eso. ¿Cómo estás? Sentada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? ¿Cómo estás de salud o algo así, pues? Gran accidente. No lo creería. Sí, la farma, diga. Sí, la cámara. Vaya, pues. Bueno, continuamos aquí con todos los chicos, ¿verdad? Hoy sí ya vino Eddy. Ya andamos oyendo los videos, pues ya aquí estamos hablando. Así es. Muchos, muchos huevos. Igual si alrededor, él vas a poner así bien de apuntón. Hasta Norma vino aquí a ayudarnos. Bueno, ya está quedando el arco bien bonito ya, ¿ves? Es que son cuatro bolsas. Ajá, es bastante. Va a quedar bien adornado y calidad. Por allá está Manuela. Aquí está Manuela y Marlin adornándolo. ¿De cuánto? ¿De cuatro va? De ocho. De ocho. ¿Cuánto? Cuatro cada color. Marlin, no queda bien. Bien, ahí ve. Ya ve. Ahí está, calidad. Qué talento, qué talento, qué don. Qué talento. Ahí está, ahí, ahí, ahí fue. Ahí está. Bueno. Ahorita hay que poner, digo yo, así a donde, a los palitos, a la... En todo lugar. Sí. Ya vamos a adornar por dentro y por fuera. Así es y... Ya está, no. Ya. Ya tiene una vejiga y ya está un ramillete más, güey. Ya está un ramillete más. Ya tu vejiga está allá, güey. Ya Chepito va a venir sin saber nada, ¿verdad, Eddie? Chepito va a venir sin saber nada. Ah, sí, no sabe nada. Solo vas a decirle que hace una visita y de que tiene que venir guapo y así nomás. Ajá. Para que venga a sorprenderse con toda su fiesta. Pues sería bueno también decirle que ya te, cambiate y nos vamos a ir a la nueva, a la nueva. Ajá. Vamos a ir a las piscinas ahorita, o al mar, o... Algún paseo por ahí. Si hay seis. Así es, porque él no sabe nada, está en su casa ahorita y sin saber nada. Y muchísimas gracias a la persona que hizo esa, que le va a hacer ese lindo regalo, ¿verdad, Eddie? Ajá, desde el cumpleaños. Ajá. Y entonces ahí va a quedar bien bonita. Así es, y muchísimas gracias. Me va a quedar impresionado, chepito. Wow, se acordaron de mí. Ajá. Y empezó a mirar a la bala y ahí a pegar la primera banderita. Aquí está, eh. ¿La primera, Mal? Sí, de muchos. Ajá. Todo aquí va a estar adornado, eh. ¡Oh! La guerrilla contra Guatemala. No queda bien. ¿Bien ahí quedó? Se vuelve a bajar. Ahí está bien. Ah. ¿Está bien, macho? Ahí está bien. Ahí está bien bonito todo. Y mi mamá. Está inflando los cachetes. Inflando los cachetes. A la nueva va a vomitar, está haciendo los lobos y ahí va a ver. Como se cansan los cachetes de tanto inflar. Todo está me lleno. Deja, amor. Oh. Llenita, ahí anda. Deja, amor, déjelo. Está inflando. Este, inflado, amarrado, inflado, amarrado, inflado, amarrado, inflado, amarrado. Así se va. Yo, como yo vine y yo no me acordaba de que yo acargaba mi camiseta. Y dije, a la cara. Ahí anda el Rey Misterio. Ahí anda, eh. Todos estamos adornando aquí. Rey Misterio. Isa no alcanza. Ahí está. Ahí estamos todos. Ajá. Ya está quedando bonito todo aquí, ve. Eh. Lo que me engañe, sabía la publicación y en el Facebook. ¿Cuál? Que el Giovanni. Ya enseñó sus músculos, ya. Ya. Ya lo subió al perfil. Ah, para la cara. Hay que hacerle un buen meme. Ah, sí, ya. Feliz milla de semana, dice. Ajá. Y enseñando los... Los cuadros. Los músculos. Sí, puede ver. Feliz. ¿Quién te lo tomó? ¿Kevin? Yo. ¿Qué? ¿A bien? Fotógrafo. Bueno, nos vamos a despedir, amigos. Así es. Así que espérenlos. Adiós. Adiós.